Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Si el grano de trigo que cae en tierra no muere Queda solo Pero si muere Produce mucho fruto Quien ama su vida la pierde Y quien aborrece su vida en este mundo La guardará para la vida eterna Si alguno me sirve Que me siga Y donde yo esté Allí estará también mi servidor Si alguno me sirve Mi padre le honrará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Que me siga Gracias por ver el video